Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos de parte de Anthony que les habla y de todo el equipo de práctica TES. Buenos días ahí a todos los amigos y amigas que están saludando en el chat. Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy para resolver y analizar el video test o el test del día de hoy. Realizar el video test. Día de hoy veinticuatro de julio. Ya. Vamos a comenzar entonces. Modo aprendizaje y la primera pregunta dice así. Al incorporarse a una autopista lo hará por la pista especial de la siguiente forma. A. Evaluando con los espejos y acelerando constantemente. B. Evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que le permita el ingreso de forma segura. Y C. Evaluando con los espejos y deteniendo el vehículo. Ya. Esta pista especial se llama la pista de aceleración. ¿Cierto? Cómo cómo vamos a utilizar esta pista y cómo vamos a incorporarnos a la autopista. B. Dice Javiera. Sofía. Emilia. Evelyn. Karina. Andrea. Manu. Milena. Isabel. Leslie. Jennifer. Buen día. Joan Paul. Buen día. Fabiana. Magda. Emilia. Todos dicen que es la letra B. Evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que le permite el ingreso de manera segura. ¿Cierto? Hasta que tengamos la brecha para ingresar. Si no la tenemos obviamente vamos a llegar hasta el final de la pista de evaluación de aceleración y tendríamos que detenernos. Pero esta sería la manera correcta. Evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que eso nos permita el ingreso de manera segura. Ya hasta que encontremos la brecha para ingresar. Corregimos y es correcto. Pregunta número dos. Si caen gotas de agua por el tubo de escape después de un arranque en frío. Significa que la culata está agrietada. La junta de culata está quemada o periodada. O C. No haya vería. Es el vapor de agua que llevan los humos que se condensa. C. Dice Sofía. Evelyn. Andrés. Javiera. Susana. Karina dice A. Jean Paul dice C. Jennifer dice C. Milena. Magda es la C. Isabel Rivera dice que es la C también. No haya vería. Es el vapor de agua que se que llevan los humos que se condensa. Esta sería la respuesta correcta. Ya obviamente el vapor junta agua ahí por el por el humo obviamente que se condensa y puede botar agua el tubo de escape. No quiere decir que hay un había un problema. Ya lo mismo pasa también cuando el vehículo deja una mancha de agua más o menos al medio del auto. Ya deja una mancha de agüita al medio del auto que eso también es cuando se se condensa el frío del aire acondicionado. Ya una vez que nosotros usamos sobre todo en un verano cuando utilizamos mucho el aire acondicionado. Esta condensación obviamente produce humedad y se va despichando por ese conducto. Obviamente hay que fijarse que no sea aceite, que no sea algún otro fluido, ya algún otro líquido. Si es agua solamente que más o menos que cae justo al medio del vehículo, es la condensación del aire acondicionado también. Ya hay mucha gente que se equivoca, que me ha preguntado a mí y de repente, no sé, a mí dos vecinos, oye me está perdiendo agua el auto. Yo voy a ver, resulta que no es líquido refrigerante, ni aceite, ni ningún otro fluido, sino que es la el agua de la condensación del aire acondicionado para que lo sea. ¿Ya? Y por el escape obviamente tampoco hay ningún problema si es que llega a pasar. Tres. Según el libro del nuevo conductor, ¿Por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A, porque no se pueden evitar. B, porque son completamente predecibles. Y C, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Ya según el libro del nuevo conductor, ¿Qué es lo que dice sobre los accidentes? ¿Por qué no deberían llamarse accidentes ya? Obviamente ahora se llaman siniestros. Karina dice que es la C, Susana, Andrés, Manu, Jocelyn, Milena, Emilia, Isabel, Jennifer, Marjorie, ¿Ya? Dicen que es la letra C, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Esa es la respuesta correcta, eso es lo que dice el libro del nuevo conductor que porque es un error llamar a los accidentes a accidentes de tránsito. El eje de la calzada es, buenos días Antonieta, el eje de la calzada es la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. B, la línea perpendicular a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Y C, la línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación. Dice, Jean Paul, Magda, Javiera, Susana, Marjorie, Evelyn, Karina, Manu, Antonieta, Jocelyn, Sofía, Milena, dicen que es la letra A, que es la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Esa es la definición de eje de calzada, el cual puede ser continuo, puede ser segmentado, ¿cierto? Y también puede estar, puede ser imaginario. Marcela dice, hola, buenos días, soy alumna nueva. Muy buenos días, Marcela, bienvenida, bienvenida, te comento que ya estamos realizando el video desde el día de hoy. Luego viene la clase por temas del libro El Nuevo Conductor, ya estamos terminando el libro ya esta semana, pero el día lunes comenzamos todo de nuevo, comenzamos nuevamente el ciclo. Ya así que no está de más que participes en las clases del día de hoy y obviamente, como como te decía, el lunes comenzamos nuevamente el ciclo desde un principio. Buenos días, Laura. Y la pregunta cinco dice, ¿qué es lo que debería hacer un conductor antes de poner en movimiento su vehículo? A, mirar a su alrededor y checar sus puntos ciegos. B, fijarse si tiene suficiente combustible para llegar a destino. Y D, retirar el freno de estacionamiento o freno de mano. ¿Qué es lo que debería hacer el conductor antes de poner en movimiento el vehículo? A, dice Jean Paul. Créate K, también dice A, Evelyn, Sofía, Marjorie, Jennifer, Javiera, Susana, Antonieta, Marcela, Manu, Karina, Emilia, Laura, Jocelyn, Milena dicen que es la A. Solo Leslie dice que es la letra C. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería hacer el conductor antes de poner en movimiento su vehículo? O sea, lo más importante en este caso. Magda también dice que es la A. Es mirar a su alrededor y checar sus puntos ciegos. ¿Ya? Esto es justamente antes de poner el vehículo en movimiento tenemos que hacer esto. ¿Ya? Fijarse si hay suficiente combustible para llegar a destino y retirar el freno de mano lo hacemos antes. ¿Ya? Obviamente cuando yo me subo el vehículo de contacto lo primero que hago es que si tengo combustible o no. Y luego también cuando doy arranque retiro el freno de estacionamiento pero antes de ponerlo en movimiento tengo que mirar los espejos retrovisores y checar los puntos ciegos a través mirando por encima de mi hombro. ¿Cierto? Así que esa sería la respuesta correcta. Pregunta seis. ¿Usted va conduciendo detrás de otro vehículo a una distancia equivalente a la que recorre en un segundo? En esta circunstancia de las siguientes afirmaciones ¿Cuál es o son verdaderas? Pregunta multirrespuesta. A. Con seguridad el conductor que va adelante suyo se sentirá intimidado. B. La distancia equivalente a un segundo es insuficiente y aumenta el riesgo de colisión. C. La distancia resulta adecuada ya que en un segundo se alcanza a reaccionar ante un imprevisto. Y D. Ninguna de las mencionadas es verdadera. A. Nosotros pues sabemos que por ejemplo nosotros reaccionamos en un segundo. Ya pero no quiere decir que el vehículo vaya a frenar mientras nosotros reaccionemos. Nosotros reaccionamos. ¿Qué es lo que es la reacción? Es desde que yo me percato hasta que comienzo a frenar. Pero de ahí en adelante viene ya la distancia de frenado. Ya que más larga aún que la distancia de reacción. Entonces un segundo no es suficiente. Como dice ahí la mayoría ya Javiera, Magda, CREAT, CREATECA, Evelyn, Jean Paul, Susana, Jocelyn, Andrés, Manu, Sofía, Jennifer, Laura, Karina, Milena, Emilia, dicen que es la letra A, que con seguridad el conductor que va delante suyo se sentirá intimidada porque lo va a ver muy cerca suyo, ¿cierto? Y la distancia equivalente a un segundo es insuficiente y aumenta el riesgo de colisión. Corregimos y es correcto. Esas dos son las alternativas correctas. Siete, el aumento en la distancia de frenado se puede deber A, alternativa A, problemas de embrague, B, viento en contra, C, amortiguadores en mal estado, y D, alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo. Se dice Sofía, Marjorie, Magda, Jocelyn, Javiera, Jean Paul, Leslie, dicen que es la letra C, Emilia, Marcela, Antonieta, amortiguadores en mal estado, ¿ya? Jennifer también dice que es la C, amortiguadores en mal estado podría ser la causa de un aumento en la distancia de detención, ¿ya? Esa sería una causa, los amortiguadores en mal estado pueden ser la causa de que mi distancia de frenado aumente, ¿ya? Es peligroso estar con los amortiguadores en mal estado, obviamente, el amortiguador lo que hace es absorber los hoyos, ¿cierto? Los problemas que hay en la calle, ¿ya? Imagínense si no tenemos el amortiguador en mal estado, o sea, si tenemos el amortiguador en mal estado, vamos a sentir todo esto, obviamente el vehículo puede salirse de su estabilidad, ¿ya? Y la distancia de frenado va a aumentar. Ocho, la verma es una franja de seguridad lateral a la calzada, A, por la que se circula siempre por ser zona segura, B, por la que no se debe circular, C, por la que se circula solo cuando hay mucho tráfico, y D, por la que se debe circular poco, ¿ya? En este caso nos pregunta si se puede circular o no por la verma. Sofía dice que es la B, Magda, Javiera, Susana, Evelyn, Jocelyn, Jennifer, Manu, Marcela, Laura, Marjorie, Michelle, Antonieta, Emilia, Leslie, dicen que es la B. Y Isabel dice C, pero después dijo que era la B también, ¿ya? Entonces, marcamos la B por la que no se debe circular. La verma en ningún caso se puede circular por la verma, ya solamente pueden circular por ahí, por ejemplo, los vehículos de emergencia, en alguna emergencia, obviamente, pero no se debe circular jamás por la verma, nos podríamos estacionar por la verma también en una emergencia solamente, tampoco nos podemos estacionar en la la verma, sino si no se trata de una emergencia. Nueve. ¿Cuándo es más probable que usted pierda concentración cuando conduce? Pregunta multirespuesta. ¿Cuándo hace funcionar lo limpia parabrisas? B, ¿Cuándo mira un mapa del camino? C, ¿Cuándo utiliza el teléfono celular? Y D, ¿Cuándo va escuchando música a alto volumen? ¿Cuándo es más probable que usted pierda la concentración cuando conduce? Pregunta multirespuesta, recuerden. Créate K dice B, C, D, C dice Sofía, Jean Paul dice B, C, D, Javiera B, C, D, Susana B, C, y D, Evelyn B, C, y D, Jennifer dice que es la C y la B, Manu dice que son todas, Andrés dice B y C, C y D dice Vichel, Leslie dice B, C, y D, B, C, y D dice Antonieta, Marcela dice C y B, y D, disculpe, Milena, B, C, y D, Fabiana, B, C, y D, Magda dice que limpia parabrisas no, B, C, y D dice Laura, B, C, y D dice Yesabel, ¿Ya? La mayoría dice que es la B, ¿Cuándo miro un mapa del camino? Cuando voy conduciendo, obviamente, ¿Cuándo utilizo el teléfono celular? Obviamente, por eso también existe la ley NoChat, que no nos prohíbe hacer uso de un celular o cualquier elemento electrónico que no sea de fábrica del vehículo, y cuando vamos escuchando música de alto volumen también podemos perder la concentración. Ya cuando hacemos funcionar limpia parabrisas, en ese caso no nos haría perder la concentración porque limpia parabrisas es algo que es de fábrica del vehículo, va a nuestra mano, ¿Cierto? Yo llevo ambas manos en el volante, es lo mismo que el señalizador, yo necesito mover solamente un dedo para accionarlo, ya no tengo que estar mirando, obviamente tengo que conocer bien mi vehículo antes, pero no necesito mirar ni desconcentrarme para hacer funcionar el comando limpia parabrisas, ya solamente con un dedo, mayormente hacia abajo, hacemos funcionar el limpia parabrisas, por lo cual no sería una acción para poder desconcentrarnos de la conducción. Entonces, era la respuesta correcta, la B, la C y la D. Diez, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas al cargar combustible en su vehículo? Pregunta multirrespuesta de nuevo. Usted debe evitarle la nación de vapores de gasolina. B, usted debe tratar siempre de llenar el estanque al máximo. C, usted no debe echar combustible cuando el motor está funcionando. A, B y C dice, créate K, Jean Paul, Susana, todas, dicen que son todas, Evelyn, Jezebel, Jennifer, Marjorie, Antonieta, Marjorie dice B y C nomás, Antonieta dice todas, todas dice Michelle Osbert, Javiera Soto dice A y C, Fabiana dice A y C, Magda dice aunque debemos ir con bastante plata para llenar, ¿Cierto? Pero si llenamos una vez, ¿Cierto? Una pura vez, después vamos cada cierto tiempo vamos rellenándonos, pues no siempre tendríamos que ir llenando al máximo, al final es lo mismo. Ya es lo mismo. Uno va a gastar lo mismo si va echando, no sé, por así decirlo, cinco mil pesos todos los días que echar una vez a la semana cuarenta, por así decirlo. Al final incluso se puede ahorrar más. Porque entre más uno abre el conducto de la gasolina, más se va evaporando, ¿Cierto? Así que aparte que andar con muy poca combustible, se dice que al fin se ensucian un poco más los filtros. Entonces serían todas. Usted debe evitar la inhalación de los vapores de la gasolina, obviamente son cancerígenos, nos pueden producir muchos problemas. Usted debe tratar de llenar el combustible al máximo y usted no debe echar combustible cuando el motor está funcionando. Aunque la B puede ser cuestionable, pero hoy la vamos a marcar igual. Corregimos y es correcta. Ya es correcta. Todas las alternativas son correctas. Once. ¿Qué lesiones provoca el plomo? A. Daños en la piel. B. Lesiones en el sistema nervioso central. Y C. Daños cardíacos. Magda dice que es la B. Créateca dice que es la B. Susana, Evelyn, Javiera, Manu, Jennifer dice que es la C. Sofía dice B. Marjorie B. Solange, Chifel. Hola Solange, ¿Cómo está? Antonieta dice que es la A. Marcela dice B. Michelle B. Jocelyn B. La mayoría dicen que es la B. Lesiones en el sistema nervioso central. Eso es lo que provoca el plomo en este caso. ¿Ya? Corregimos y esa es correcta. Ya, lesiones en el sistema nervioso central. Vamos por la siguiente. Dice, ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente de tránsito? A. Los que tienen entre 36 y 45 años. B. Los que tienen menos de 29. C. Los que tienen entre 46 y 55. Y D. Los que tienen más de 55. ¿Ya? ¿Cuáles serían el grupo de conductores que tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente? La mayoría dice que es la B. Todos dicen que es la letra B. Los que tienen menos de 29 años. Ya, la señora Solange me pidió la pregunta 10. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas al cargar combustible? Que usted debería evitar la inhalación de los vapores, de la gasolina, que debemos cargar al máximo el estanque del combustible, y que usted no debe echar combustible cuando el motor está funcionando. Ya. Entonces, vamos por la pregunta trece. ¿Cuál es el comportamiento ante un reventón del neumático? ¿Cuál sería el comportamiento ante un reventón del neumático? A. Acelerar hasta llegar la verma. B. Frenar a fondo. Y C. El conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener la trayectoria. C. Dice Magda, Javiera, Susana, Jennifer, Jean Paul, Evelyn, Marjorie, Antonieta, Manu, Marcela, Fabiana, Jocelyn, Jezebel, Solange, dicen que es la letra C. Que el conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener la trayectoria. Corregimos y esa es la alternativa correcta. Catorce. ¿Por qué los motociclistas son especialmente riesgosos en el tránsito? A. Porque se acercan a la curva a a una alta velocidad y no calculan correctamente el radio de la curva. B. Porque los motociclistas circulan sin patente. C. Porque los motociclistas adelantan de forma indebida en las autopistas. Y D. Los motociclistas son menos riesgosos que los automóviles. Ya, esto lo dice el libro Nuevo Conductor, por si acaso. A. Dice Magda, Manu, Sofía, Susana, Jocelyn, Jean Paul, Javiera, Evelyn, Emilia, Laura, Marjorie, Antonieta, Leslie, Michelle, Solange. O sea, todos dicen A, y Solange y Michelle dicen que es la C. Pero el libro Nuevo Conductor lo que dice sobre los motociclistas es que porque se acercan a la curva a una alta velocidad y no calculan correctamente el radio de la curva. Eso es lo que dice el libro Nuevo Conductor. ¿Ya? Si me preguntan a mí, los motociclistas son especialmente riesgosos porque es un vehículo mucho más pequeño, ¿cierto? Mucho más difícil de ver. Esa sería según yo la 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 causa más riesgosa de los motociclistas, ¿ya? Pero el libro Nuevo Conductor dice esto. En la en el módulo de usuario vulnerable aparece eso, ¿ya? Las tasas rojo las tasas rojas indican que A, las tasas rojas indican un borde de la calzada que puede ser cruzado junto a las marcas de filo o en el carril de aceleración o la desaceleración o el filo de una zona de descanso. Son usadas también para delimitar ciclovías. B, las tasas rojas reflectivas de color rojo, o sea, las tasas reflectivas de color rojo indican la ubicación del eje de la calzada de doble tránsito. Estas deben ser bidireccionales para un mejor efecto. Y C, las tasas rojas indican que una línea no debe ser cruzada. Créate K, dice C. Jean-Paul, Evelyn, Magda, Susana, Nicole, Carolina, Antonieta, Leslie, Sofía, Yoselin, Javiera, Jennifer, Manu, Michelle, Solange, Marcela, Isabel, Marjorie, dicen que es la letra C. Que las tasas rojas indican que una línea no puede ser cruzada. Ya cuando el eje de la calzada es continuo o doblemente continuo como dice, como aparece ahí en la foto, es reforzada con tachas rojas. También la orilla, por ejemplo, la línea eh continua que está que marca la orilla de la calzada, el término de calzada también es marcada con tachas rojas porque no puede ser cruzada. Ya. Esa sería la respuesta correcta obviamente. Dieciséis. Usted está próximo a descender por una pendiente muy pronunciada. ¿Qué debería hacer para controlar la velocidad de su vehículo? A, seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente. B, seleccionar un cambio alto y usar los frenos cuidadosamente. C, seleccionar un cambio bajo y evitar usar los frenos. Y D, seleccionar un cambio alto y usar los frenos firmemente. A, dice Jean Paul, Magda, Milena, Carolina, Sofía, Antonieta, Evelyn, Javiera, Susana, Marjorie, Marcela, dicen que es la letra A. Seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente. Laura también dice que es la letra A. Ya en este caso, para controlar la velocidad en una bajada, por eso es lo que dice una pendiente descendente, debemos seleccionar un cambio bajo. Cambio bajo, lo que va a hacer es que nos va a controlar la velocidad del vehículo. Ya nos va a frenar, vamos a usar ahí el freno de motor, ya el freno de motor, que le llamamos obviamente en clase B, en vehículos chicos, le usamos, le llamamos, a eso le llamamos freno de motor. Obviamente los camiones grandes, estos camiones de carga, tienen otro tipo de freno de motor. Ya esto es, pero en vehículos, por ejemplo, particulares, vehículos chicos, le llamamos a esos frenos de motor poner una marcha baja para que la retención de la caja de cambio de la marcha baja te controle la velocidad. Y obviamente usar los frenos cuidadosamente, tampoco podemos dejar de usar los frenos directamente. Ya solamente van a ir controlando de a poco la velocidad también. Así que sería la letra A, como dice Karina ahí también. Ya sobre qué peligro advierte esta señal. A, la proximidad de un cruce en el que tiene preferencia sobre el vehículo que se aproxima por la derecha. B, proximidad de un cruce con alto flujo de vehículos que se incorporan a la calzada. Y C, la proximidad de un cruce en el que se carece de preferencia ante los vehículos que se aproximan por la derecha. Jean Paul dice que es la A. Marjorie, Magda, Laura, Karina, Carolina, Sofía, Susana. Karina dice que es la A también. Marcela dice que es la C. Un usuario de Zoom que no tiene nombre dice que es la B. ¿Ya? En este caso esta señal de advertencia peligro advierte la proximidad de un cruce en el que se tiene preferencia sobre los vehículos que se aproximan por la derecha. Ya el vehículo obviamente el que se está incorporando por la derecha viene de una vía secundaria y se está incorporando a una vía principal por el cual ellos carecen de preferencia. ¿Ya? Entonces en este caso sería la letra A. La letra A sería lo cual obviamente nos advierte que hay vehículos que se van a ir incorporando desde la derecha pero la preferencia la tenemos nosotros que venimos desde la vía principal. Entonces esa sería la respuesta correcta, la letra A. Dieciocho. Cuando se circule de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no se encuentre próximo a ningún otro vehículo, se utilizarán las luces A. Bajas, B. Altas y C. Altas y Bajas. B dice Magda, créate K, Jean Paul, Javiera, Evelyn, Marjorie, Susana, Jennifer, Carolina, Manu, Marcela, Antonieta, Solange, Nicole, Sofía, Leslie, Milena, Karina. Dario de Zoom dicen que es la B. En este caso estamos todos de acuerdo que es la letra B. Que cuando circulamos de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no se encuentre próximo a ningún otro vehículo, se utilizarán las luces altas. Ya cada vez que yo me aproximo a otro vehículo, ya sea desde atrás o a cruzar con otro vehículo, debería bajar las luces. ¿Ya? Y dejar solamente las luces bajas. Solamente en ese momento. Ya después vuelvo a encenderlas porque es necesario utilizar las luces altas en vías rurales. Corregimos y esto es correcto. Diecinueve. En relación a los frenos de un vehículo. ¿Cuál afirmación es incorrecta? A. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan en forma conjunta a través de un proceso automatizado. B. Los vehículos equipados con frenos ABS no pierden el control de la dirección en frenadas introspectivas. Y C. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. ¿Cuál sería la incorrecta en este caso? Solo hay dos sistemas de frenos, dice Magda. Muy bien. En vehículos particulares, ¿cierto? En vehículos chicos. Hay dos sistemas de frenos. Ya en vehículos de carga podemos tener más sistemas de frenos, frenos auxiliares. Pero en vehículos particulares, vehículos clase B, solo hay dos sistemas de frenos. Ya A. Dice Magda, Javiera, Jean Paul, Carolina, Evelyn, Antonieta, Susana, Solange, Nicole, Jennifer, Rebeca, Marcela, Fabiana, Leslie, Manu, Sofía, Marjorie, Emilia. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan en forma conjunta a través de un proceso automatizado. Esto sería incorrecto. Ya. Incluso ni siquiera los vehículos grandes como los camiones de carga o vehículos de transporte público como micros que tengan tres o más sistemas de frenos tampoco actúan todos de forma conjunta. Ya. Actúan todos de manera eh independiente. Y uno los va activando según sea necesario. Acá esa sería la respuesta incorrecta. Veinte. ¿Qué es un vehículo? Medio de transporte que circula a gran velocidad solamente. B. Medio de transporte mediante el cual todas las personas sujetos podrán ser transportados por una vía. C. Medio de transporte compuesto por una serie de vagones acoplados entre sí y remolcados por la locomotora. B. Dice Carolina, Magda, Jocelyn, Marjorie, Javiera, Susana, Jean Paul, Sofía, Leslie, Antonieta, Marcela, Manu, Solange, Laura, Fabiano, usuario de Facebook, o sea, usuario de Zoom, disculpe. Jennifer, Rebeca, Nicole, Emilia. Dicen que es la letra B. Medio de transporte mediante el cual todas las personas sujetos podrán ser transportados por una vía. Esa sería la definición de vehículo. Corregimos si es correcto. Veintiuno. Al aumentar la velocidad doble, la energía de movimiento. A. La energía del movimiento aumenta seis veces. B. La energía del movimiento aumenta cuatro veces. Y C. La energía del movimiento aumenta tres veces. Y estas son leyes físicas. B. Dice Rebeca, Leslie, Laura, Antonieta, Susana, Emilia, Jocelyn, Marcela, Solange, Marjorie. Dicen que es la letra B. Ya la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Si yo aumento la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Por lo mismo que si yo aumento la velocidad al doble, mi distancia de frenado va a aumentar cuatro veces también. Porque la energía de movimiento aumenta cuatro veces. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro igual. Si yo aumento la velocidad al doble, la velocidad, o sea, la distancia de frenado también aumenta al aumenta cuatro veces. Aumenta al cuadrado en este caso. Lo mismo que la energía del movimiento. Corregimos y es correcto. Aumento la velocidad al doble, aumenta la energía del movimiento cuatro veces. Veintidós. ¿Cuál es la profundidad mínima recomendada para los surcos de un neumático de un automóvil? Cinco milímetros, cuatro milímetros, uno punto seis milímetros, o un milímetro. Jennifer, CreateK, Susana, Karina, Jean Paul, usuario de Zoom, Nicole, Evelyn, Jezabel, Magda, Jocelyn, Solange, Carolina, Marjorie, Manu, Milena, Sofía, Fabiana, Javiera, Laura, Marcela y Rebeca, dicen que es la letra C. ¿Qué es la profundidad mínima recomendada para los surcos de un neumático? Es de un automóvil? Es uno punto seis milímetros. Ya esa es la profundidad mínima. Ya la profundidad recomendada es de tres milímetros, pero la mínima es de uno punto seis. Menos de eso ya el neumático ya no sirve. Corregimos y eso es correcto. Solange dice distancia de reacción se suma dos veces. Claro, la distancia de reacción solamente aumenta al doble. Al aumentar la velocidad al doble, la distancia de reacción aumenta solamente al doble. ¿Ya? Porque nuestra reacción debería ser siempre la misma. O sea, no, pero va a variar muy poco. En cambio, la distancia de frenado es la que aumenta cuatro veces al aumentar la velocidad al doble. ¿Ya? Y es por ese motivo. ¿Ya? Porque la energía de movimiento aumenta cuatro veces. Son leyes físicas. Veintitrés. Al manejar, se debe desconfiar de las perspectivas. ¿Por qué? A. No hay que desconfiar de ellas. B. En general engañan al ojo por sobre los cincuenta metros. Y C. Son reflejos de la realidad. P. Dice Magda, Javiera, Marjorie, Manu, Antonieta, Andrés, Sofía, Marcela, Emilia, Solange, yo, se le dicen que es la letra B. Y es Isabel también, que en general engañan al ojo por sobre los cincuenta metros. ¿Ya? La perspectiva lineal, por ejemplo, la perspectiva, tenemos varias perspectivas. ¿Qué? Tenemos que desconfiar de ellas porque en lo general engañan al ojo por sobre los cincuenta metros. La perspectiva selectiva y varias luces. Veinticuatro. ¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la derecha? A. Hacerlo desde la pista central. B. Colocarse tan cerca como sea posible del polvo derecho de la calzada. Y C. Acercarse lo más posible a la izquierda. Ahora mirar a la derecha, que debe hacer un conductor. B. Dice, Jean Paul, Fabiana, Jocelyn, Evelyn, Marcela, Karina, Sofía, Isabel, Javiera, Laura, Karina. Marjorie Manu, Rebeca, Solange, dicen que es la letra B, colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. ¿Ya? Corregimos y es correcto. Ya por eso dice tan cerca como sea posible. Si nos pegamos a la solera es muy probable que al doblar nos conectemos, ¿cierto? Obviamente tenemos que dejar un pequeño espacio, empezar a girar el volante cuando ya el espejo esté llegando a la esquina, ¿cierto? Que eso me imagino que se lo está enseñando o se los enseñó su introductor de práctico, ya en el momento de realizar el viaje, pero hay que siempre situárselo más a la derecha posible. Veinticinco. ¿Qué debería hacer un conductor que comienza a sentir sueño en un viaje? A. Detenerse en un lugar seguro y dormir una pequeña siesta. B. Detenerse inmediatamente y respirar profundo. Y C. Terminar el viaje y después dormir. A. ¿Qué debería hacer un conductor cuando comienza a sentir sueño en un viaje? A. Dice, Leslie, Karina, Rebeca, Laura, Nicole, Manu, Jean Paul, Solange, Antonieta, Carolina, Susana, Jezabel, Jennifer, Emilia, dicen todos que es la letra A. Detenerse en un lugar seguro y dormir una pequeña siesta de unos 20-30 minutos nos puede obviamente recuperar bastante para recuperar el sueño, ¿cierto? Esa sería la respuesta correcta. Detenerse en un lugar seguro y dormir una pequeña siesta. En este caso, la verma, si por ejemplo es una autopista, no sería un lugar tan seguro. Ya hay que ser solamente por una emergencia. Hay zonas de descanso en la autopista, por ejemplo, donde nosotros podemos detenernos. Ya, pero ojalá en la verma no, a menos que sea así como mucha emergencia. Ya, así como que ya no pueda más quizá ahí entrechocar y quedarnos dormido, quizá nos podríamos tirar la verma, ya, pero es como ya de emergencia la verma, no. Porque quizás la verma en autopista a grandes velocidades, pero la autopista, no sé, para el norte, para el sur, tampoco es tan segura. Veintiséis. Cuando un neumático delantero tiene baja presión, el motor pierde potencia. La dirección del vehículo tiende hacia un lado y se sobrecalienta el motor. Jean-Paul dice que es la B, Javiera, Sofía, Jennifer, Antonieta, Carolina, Marjorie, Mano, Marcela, Rebeca, Yosebel, Solange, Karina, Susana, Leslie, dicen que la dirección del vehículo tiende hacia un lado. Ya, si un neumático delantero tiene baja presión, se tenderá la dirección hacia el lado de la rueda que tiene baja presión. Ya, si entonces nosotros sentimos que el auto se nos carga hacia un lado, es probable que una de las ruedas delanteras tenga baja presión de aire. Ya esté pinchada, de repente las ruedas tienen algún clavito, algún tornillo y empiezan a perder aire. Ya, ahí obviamente ya no, no sacamos nada con solamente echarle aire porque al rato después va a perder nuevamente. Sino que tenemos que ya llevarlo directamente a la vulcanización para que lo reparen. Veintisiete. Cuando un conductor se ve involucrado en un accidente de tránsito y los del otro vehículo resultan con lesiones leves, ¿se debe comunicar el hecho a la policía? A, no, los accidentes que involucran lesionados leves nunca se informan a la policía. B, sí se debe dar cuenta del hecho de la policía dentro de los próximos veinte días y sí se debe dar cuenta del hecho de la autoridad policial más inmediata a la brevedad. C, dice Jean Paul, Javiera, Carina, Antonieta, Magda, Jennifer, Marjorie, Carina, Sofía, Carolina, Susana, Evelyn, Nicole, Jocelyn, Solange, Marcela, Isabel, Laura, Rebeca, Manu, María, María Jesús creo que es, ¿cierto? Sí, sí, María Jesús. Dicen que es la letra C, ya que sí, que se debe dar cuenta del hecho de la autoridad policial de inmediato a más cercana también a la brevedad, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta. Veintiocho, al transitar con su vehículo, ¿usted puede pasar color roja del semáforo? Ah, sí, si no hay vehículos que pasen con verde. No, en ningún caso. Sí, si su vehículo es destinado a transporte pasajero. ¿Podemos pasar con luz roja en una de estas situaciones? Como dice la mayoría, la letra B, no, en ningún caso, ya la única manera que yo pueda pasar con luz roja es que un carabinero me autorice, por ejemplo, que haya un carabinero dirigiendo el tránsito, y si el semáforo está en rojo y el carabinero me dice que continúe, obviamente la instrucción del carabinero va a predecer, por sobre, va a prevalecer, disculpen, por sobre las otras instrucciones del tránsito, ¿ya? Así que en este caso, en ningún caso, pero solo sería esa excepción, la que les dije recién, que un carabinero me indique lo contrario. Veintinueve, usted va circulando por la pista derecha de una carretera de doble calzada, muy transitada. Una señal indica que a ochocientos metros su pista se encuentra cerrada. ¿Qué debería hacer usted? Continuar hasta llegar a la obstrucción y luego se cambia pista a la izquierda. B, señalizar a la izquierda y desplazarse hacia la pista de su izquierda tan pronto puede hacerlo de manera segura. C, encender su luz en la pertenencia de peligro y desplazarse a la pista izquierda. Y D, señalizar a la izquierda luego detenerse y esperar a que alguien le dé la pasada. B dice C, María Jesús dice que es la B, Carolina dice que es la B, Sofía dice que es la B también, Antonida dice que es la B, Susana, Marjorie dice C, Evelyn, Manu, Jennifer, Emilia, Javiera, Solange, Marcela, Rebeca, Leslie, dicen que es la letra B, Nicole también, la mayoría dice que es la B, señalizar hacia la izquierda y desplazarse hacia la pista izquierda tan pronto puede hacerlo de forma segura. Ya, esa sería la respuesta correcta. Recuerden que nosotros cuando nuestra pista se ve obstruida, perdemos preferencia. La perdemos preferencia. Para cambiarnos de pista siempre vamos a perder preferencia. Entonces deberíamos señalizar, apenas nos demos cuenta que nuestra pista va a estar obstruida o cerrada y cambiarnos de pista tan pronto podamos hacerlo de manera segura. Ya, esa sería la respuesta correcta. Treinta. ¿Por qué es necesario haber cumplido dieciocho años o excepcionalmente diecisiete para poder optar a la licencia a conducir? ¿Por qué se imita la legislación de otros países en donde se opera que cualquier persona cumpla dieciocho de años de edad puede recién postular en la primera licencia? B, porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado un grado de modulé requerido para ser un conductor responsable y seguro. Y C, porque desde esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgado en caso de que produque un accidente. Ya, ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? B dice Marcela Solange, Jocelyn, María Jesús, Yesabel, Javiera, Sofía, Nicole, Evelyn, Antonieta. Ya dicen que es la letra B. Emilia, también. Porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. Esa es la alternativa correcta. Ya por eso es necesario haber cumplido los dieciocho o excepcionalmente diecisiete. Sabemos que los conductores que obtienen su licencia a los diecisiete años tienen algunas restricciones para conducir. Ya como por ejemplo tienen que ir acompañados en el asiento delantero de un conductor que tenga una una licencia de conducir de a lo menos cinco años de antigüedad. Treinta y uno. La forma de las señales de advertencia de peligro es su fondo amarillo y orla roja. B, su fondo amarillo y símbolo negro. Y C, su fondo blanco y símbolo negro. B, dice, createcá, Susana, Magda, Javiera, Leslie, Karina, Carolina, Joan Paul, Emilia. Letra B, dice, tengo dos Karina, Solange, Manu, Marjorie, Antonieta, Nicole, Andrés, Rebeca, Jocelyn, Solange, Laura, Jennifer. Es la letra B en este caso. La forma de las señales de advertencia de peligro, su fondo es amarillo y su símbolo es negro. Magda me dice, ¿me puede repetir lo que dijo hace poco de ir acompañada a una persona de cinco años con licencia, por fa? Ya. Una persona de diecisiete años puede optar a la licencia de conducir, ya, pero tiene que tener ciertos requisitos. Primero que nada, tiene que tener un curso aprobado en una escuela de conductores, a diferencia de una persona dieciocho, que no es necesario, no es imperativo tener el curso aprobado en la escuela de conductores. Usted le puede enseñar a su papá, a su hermano, y usted puede ir a sacar la licencia de conducir, estudiar el libro, estudiar con nosotros, y puede ir a sacar la licencia de conducir, ya. Ese es el primer requisito por una persona de diecisiete años. Y lo otro, que esta misma persona que obtiene la licencia a los diecisiete años, tiene que conducir acompañado en el asiento delantero, de un adulto que tenga la licencia de conducir por lo menos hace cinco años de antigüedad, ya, la licencia clase B. Una vez que esta persona cumple los dieciocho años, de ahí hacia adelante, esto queda nulo, ya no, no es necesario, ya. Un cinco años de experiencia conduciendo, o cinco años de antigüedad en la, con la licencia, ya, porque la experiencia es muy difícil de mostrarla en este sentido. Ya, como se demuestra la experiencia, que la licencia de conducir tenga cinco años de antigüedad. Treinta y dos. ¿Qué precaución debe tomar una persona para conducir por una calzada cubierta con nieve? A. Evitar frenadas y aceleradas, manteniendo una velocidad baja en un cambio más alto posible para evitar que las ruedas patinen. Acelerar solo en las partes rectas y frenar ante cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo. Y C. Conducir siempre en primera relación de marcha, porque al ser la más potente, el conductor podrá mantener el control del vehículo. Esto lo vimos ayer en conducción de, en conducción de circunstancias especiales, la mayoría dice que es la letra A, ya, todos estamos de acuerdo que es la letra A, que evitar frenadas y aceleradas, manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible. Ya obviamente con eso las ruedas van a girar más lentamente y no vamos a tener algún problema de que las ruedas patinen, por ejemplo. Una persona me preguntó arriba si es que se puede ir con vehículo automático a rendir la la prueba práctica. Sí, sí se puede rendir con vehículo automático, no hay ningún problema y tampoco va a haber ninguna limitación con su licencia de conducir. Hay gente que piensa que si rinde la la prueba práctica con un auto automático, va a poder solamente manejar auto automático con su licencia y esto no es así. Esto no es así. Usted rinda un vehículo, rinda la clase B con el vehículo que sea automático o mecánico, puede manejar ambas. Si lo rinde con mecánico, puede manejar mecánico y automático y si rinde la prueba con automático, puede manejar, puede manejar automático y mecánico, ya para que lo tengan claro. Treinta y tres, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamientos por la menor adherencia al pavimento. ¿Esto es verdadero o falso? Ah, dicen todos, ya que es verdadero y es así, ya también lo vimos ayer. Condición climática adversa como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumenta en el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. La rueda tiene menor adherencia al pavimento, por lo que por lo cual aumenta el riesgo de deslizamiento, de que la rueda patine, ¿cierto? Y va a aumentar la distancia de tensión. Alguien me hizo una pregunta, dijo la consulta, si voy a presentar la teoría, debe llevar el auto al mismo día. Eso depende mucho del municipio, ¿ya? Hay municipalidades que toman todas las pruebas al mismo día. Usted va, en la mañana le toman el teórico, después lo va el médico, el psicotécnico, y después le dicen, ya está listo, vaya a rendir su examen práctico, le preguntan si tiene el auto y todo. Otras no. Hay otras municipalidades que usted va a render teórico muchas veces, teórico, médico y psicotécnico, y le dan hora para otro día el examen práctico. Eso lo tiene que consultar en la municipalidad correspondiente donde usted va a rendir su examen, ¿ya? Treinta y cuatro. ¿Qué es un automóvil? Ah, es un vehículo a motor que debido a su equipo y diseño está diseñado al transporte de pasajeros y su equipaje principal, podrá arrastrar un remolque. B, es un vehículo a motor equipado y diseñado para el transporte de pasajeros y su equipaje tendrá dieciocho más asientos incluidos del conductor. Y C, es un vehículo de un solo piso que cuenta con entre diecisiete, doce y diecisiete asientos incluidos del conductor. Ya cuál sería la definición de automóvil. A, dice la mayoría, Magda, Laura, Isabel, Nicole, Maruri, o sea, Marjorie, Susana, Carolina, Javiera, María Jesús, Jean Paul, Manu, Karina, Sofía, Antonieta, Jennifer, Solange, Marcela, Rebeca, dicen que es la letra A. Que es un vehículo a motor que debido a su equipo y diseño está destinado al transporte de pasajeros y su equipaje principalmente. Podrá arrastrar un remolque. Una pregunta, me dicen, ¿a partir de cuándo se integran las doscientas nuevas preguntas de electromovilidad? Eso, por ejemplo, primero que nada, tiene que aparecer el nuevo libro. Ya, una vez que aparezca el nuevo libro, por lo que dijeron las autoridades, que van a ir apareciendo las preguntas de manera paulatina, de manera gradual. Ya, y no sé si son, no sé dónde sacó esa información. Yo, por lo menos, no la repía, no sé si se publicó hace poco, que sean doscientas nuevas preguntas de electromovilidad. Ya, no creo que sean tantas. Ya, según yo, o sea, esa información yo no la tengo. Si usted la tiene, no sé a dónde apareció, no puede dar el dato, pero yo no tengo ese dato que sean doscientas nuevas preguntas. Ya, porque creo que son demasiadas preguntas para electromovilidad. Pero, obviamente, primero que nada, tiene que aparecer el nuevo libro. Una vez que aparezca el nuevo libro, las preguntas tienen que ir incorporándose de manera gradual, las nuevas preguntas. Ya, o quizás pueden ser de las mil, del universo de mil preguntas, van a aparecer doscientas nuevas preguntas, pero no precisamente pueden ser de electromovilidad. es que, por ejemplo, es difícil porque dijeron las autoridades, por lo que leí yo en una entrevista que hizo la tercera, dijeron que van a ser de manera gradual, por ejemplo, no puede aparecer el libro nuevo con las preguntas, con la información nueva, y al siguiente día empezar a hacer esas preguntas, o sea, incorporar esas preguntas a los cuestionarios. Sería como justo igual, pues la gente, obviamente, no va a tener tiempo para estudiar eso. Entonces, por lo que yo leí, por lo que dijo la subsecretaria, o el ministerio, o el ministro, que va a ser de manera gradual, ya que estas preguntas van a ir siendo incorporadas de manera gradual. No podría ser así como que ya, talé un nuevo libro desde mañana, todas las nuevas preguntas. Obviamente, la mayoría de la gente no va a saber esa información. Entonces, no puede ser así. Así que yo les digo que tienen que estar tranquilos ya con este tema, tienen que estar tranquilos. Cuando aparezca el nuevo libro, obviamente, lo podemos estudiar, la parte nueva, ya que es la electromovilidad, y obviamente también va a ser un énfasis en convivencia vial y sistemas de retención infantil, pero un énfasis. O sea, va a haber un poquito más de información sobre eso, y lo de electromovilidad. Pero así como que cambie tanto, no va a ser así, que pueden quedarse de más kilos. Y si sale, obviamente, si la gente le da la prueba en agosto, puede que sí, puede que no. Eso es muy improbable, porque no se sabe cómo lo van a hacer en el ministerio. O sea, qué tan gradual va a ser la incorporación de las nuevas preguntas. Ya, qué tan gradual va a ser. Yo creo que la gente que saque ahora, antes de que aparezca el nuevo libro del conductor, no deberían salir esas preguntas. Ya, si usted sacó ahora cuando el libro del nuevo conductor ya está, ya ha aparecido, el nuevo libro, por ejemplo, el nuevo libro para la conducción en Chile, que así se va a llamar, ahí recién ya deberían aparecer las nuevas preguntas. Si no, no deberían salir. Entonces vamos por la pregunta 35. Dice, ¿Qué efectos tiene el sueño al conducir? A, aumento en su tiempo de reacción. B, aumento en su concentración. Y C, aumento en la capacidad de reacción. ¿Qué efectos puede tener el sueño? Aumento en la, en el, en su tiempo de reacción, ¿Cierto? La mayoría dice que es la A, aumento en su tiempo de reacción. El sueño no va a aumentar la concentración, ni tampoco la capacidad de reacción. Ya lo que va a hacer, va a ser un aumento en el tiempo en el que yo me demore en reaccionar. Y eso sería correcto. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando el video del día de hoy. Me pidió Solán si le puedo mostrar la pregunta nueve. Esa es la pregunta número nueve. Dice, ¿Cuándo es más probable que usted pierda concentración cuando conduce? Esa sería una pregunta multirrespuesta. La ocho, a ver más una franja de seguridad lateral por la que no se debe circular. Esa es la respuesta. Siete, el aumento en la distancia frenada o se puede deber a amortiguar en mal estado. Ahí estoy mostrando las nueve primeras. La seis dice que usted va conduciendo detrás de un vehículo a una distancia equivalente a la que recorre un segundo. Estas circunstancias de la siguiente afirmación, ¿Cuál sería verdadera? Que con seguridad el conductor que va delante suyo será intimidado y la distancia equivalente a un segundo es insuficiente y aumenta el riesgo. Carolina dice, la profesor, la clase a la once, sí, a la once vamos a hacer la clase de conducción eficiente, toco hoy día. Que es una clase, no es tan larga, no es una, no es uno de los temas más cortos del libro Nuevo Conductor. La cinco dice, ¿Qué es lo que debería hacer un conductor antes de poner el movimiento en marcha? Mirar a su alrededor y checar los puntos ciegos. La cuatro dice que es el eje de la calzada, en la línea longitudinal de la calzada, de marcada o de imaginaria, que determina las áreas de sentido, tránsito opuesto. ¿Ya? La tres dice, según el libro Nuevo Conductor, ¿Por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito a accidentes? Porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Eso es lo que dice el libro Nuevo Conductor. La dos dice, si caen gotas de agua por el tuyo escape después de un arranque, en frío, significa que no hay avería, es el vapor de agua que llevan los humos que se condensa. Y la uno dice, al incorporarse a una autopista, lo hará por la pista especial de la siguiente forma. Evaluando los espejos y modificando la velocidad hasta que le permita el ingreso de forma segura. ¿Ya? Sofía me está preguntando a las ocho, ¿Qué clase vemos? A las ocho, a las dieciséis, a las dieciocho, disculpen. A las dieciocho es un repaso, ya es un repaso general del libro Nuevo Conductor con el profe Julio. El profe Julio hace un repaso del libro Nuevo Conductor, las partes más importantes. Todos los días, eso lo hacen los días lunes, los días lunes, ya, a las dieciocho. Hoy día no hay clases a las dieciocho, ¿Ya? Es solo los lunes eso. A las diecisiete, el clase C, de motos, y los martes y miércoles, el mismo profe Julio de las dieciocho hace clases, pero de clases profesionales, ¿Ya? De clases profesionales. Javier, ahí se consulta que había dicho sobre el frenomotor. Yo les comentaba que el vehículo, por ejemplo, en vehículos particulares, le llamamos frenomotor a cuando nosotros bajamos, por ejemplo, a marchas bajas, y eso, por ejemplo, en una bajada, en una pendiente, yo pongo una marcha baja como segunda, por ejemplo, eso hace que el vehículo vaya lento, que no tome más velocidad. La misma segunda a mí me frena, ¿Ya? Con el mismo motor, me va frenando el vehículo. ¿Ya? Ese sería el que llamamos frenomotor en vehículos particulares. En camiones o vehículos grandes, micro buses, tienen otros frenos de motor, que es distinto. ¿Ya? Ese es más complejo, un freno auxiliar. Acá nosotros le llamamos frenomotor a eso, a ir enganchado, por así decirlo, con una marcha baja. ¿Ya? Así que eso sería por este momento. Nos vemos en un ratito más. Me voy a conectar para realizar la clase de las once, como les decía, de conducción eficiente, ¿Ya? Que es uno de los temarios más cortitos, pero no menos importante. También pueden aparecer muchas preguntas en el examen de ese tema. ¿Ya? Así que nos vemos en un rato más. Que estén bien. Aprovechen de ir a tomarse un tecido o algo, y yo voy a hacer lo mismo. Así que nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!